Bienvenidos a Magic Deca Análisis, donde revisamos a fondo las nuevas cartas y estrategias. Para el año te traigo algo, y bueno, no diría yo que es nuevo, sino que acabo de incorporar una cartita bastante interesante y por supuesto te estoy hablando de un mazo de ganancia de vidas. ¿Y cuál es la nueva cartita que tenemos para ti? Pues nada más y nada menos que el caso del festín intacto, que es un encantamiento de tipo caso, que cuesta solamente un maná y que te dice que siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, ganas una vida. Para resolver este caso debes ganar 5 o más vidas durante tu turno, o durante un turno en este caso. Y cuando una vez que el caso esté resuelto puedes sacrificar este encantamiento y las cartas de criatura en tu cementerio ganan, puedes lanzar esta carta desde tu cementerio, esto hasta el final del turno. Una carta bastante interesante, la realidad es que el arquetipo de ganancia de vidas no ha sido como de los favoritos del Mago de la Costa recientemente, pero hay un par de cartas que recientemente se agregaron al mismo y que le dieron mucho poder. Otra carta muy interesante que también por supuesto es una de las cartas centrales es Amalia Benavides Aguirre. Me parece, en mi opinión, es la carta que más ha logrado impulsar este arquetipo en bastante tiempo. Es de coste 2 tipo Orso, es un explorador vampiro y tiene rebatir de pagar 3 vidas. Te dice que siempre que ganes vidas, Amalia Benavides Aguirre, me encanta todo el nombre, explora. Y luego destruye todas las otras criaturas si su fuerza es de 20 exactamente. Para hacerte franco, es difícil que sea su fuerza de 20, personalmente nunca lo he conseguido y he jugado bastantes estrategias similares a esta con esta carta y tampoco me ha tocado ver que algún streamer o incluso alguno de mis oponentes lo logre. Eso no importa, la realidad es que como les he dicho muchas veces, ese tipo de textos a veces nos desvían la atención de lo que son verdaderamente buenas habilidades. La realidad es que con que cada vez que ganes vidas la carta explore, hace una completa locura, honestamente. El hecho de que tenga el rebatir de pagar 3 vidas, sí, es bueno, aunque la verdad es que con tal de quitarte este dicho de encima, yo creo que los oponentes podrían fácilmente pagar el doble sin ningún empacho. Otras cartas muy importantes de este tipo de estrategias, pues obviamente la voz de los benditos que ya teníamos con tiempo atrás, que por un coste 2 es una 2-2, gana a contadores cada que ganes vidas. Si tiene 4 más, ya tiene volar y vigilancia y si tiene 10 o más, además se hace indestructible. Entonces, una carta de verdad chula, de bella, de bonita, que pues obviamente está totalmente tirada a la parte de ganancia de vidas. De ahí en adelante, la realidad es que el mazo combina como muchas cartas de refuerzo de la memole. No sé, no sé si llamarles tanto de refuerzo, porque bueno, son para ganar de vidas y también para controlar la mesa. En esta versión en particular que te estoy mostrando, es un poco más controlera. La realidad es que hay varias versiones que están dando vueltas en la arena e incluso alcancé a ver una de ellas donde están utilizando al caballero errante de EOS con muchos bichitos de costes bajos, tratando de aprovechar lo más posible el caso del festín intacto con las combinaciones de Amalia, Voz de los Benditos y demás. Personalmente, esa versión no me gusta demasiado. Me parece que en este momento del metajuego, esta versión es mucho más consistente. Y las cartas que van en refuerzo, pues van en dos vías. Por un lado, para ganar vidas con el veterano Lunarca, e incluso el murciélago de las cavernas, que pues obviamente es un verdadero dolor de cabeza, pero que también tiene vínculo vital. Elias Corp, peregrina sangrienta. Más adelante podemos regresar criaturitas con la experta en rescates, el eliminador de evolucionas que también te sirve en dos vías, para ganar vidas y también para hacer removal de criaturas. Una copia, por ahí nada más un pequeño splash del ángel resplandeciente para aquellos late games donde ya tengas bastante mana, puede ser un GG instantáneo. Y por supuesto, pues más adelante, en tope de curva de criaturas, Shondra el Apocalipsis y el mismísimo Acasos, la traición privigenia que también tiene vínculo vital. Como ves, pues todo obviamente está muy tirado a la ganancia de vidas. Y por la parte de removal, un par de copias de la virtud de la perseverancia y dos copias también del mandato de Geeks. El mandato de Geeks se acomoda muy bien aquí en este tipo de estrategias porque también tiene la facultad de poner contadores en una criatura y hacer que tenga vínculo vital, lo cual pues obviamente este mazo sabe aprovechar de una gran manera. Dentro de la base de mana vamos a encontrar una media de 2.6, ligeramente alta con 24 tierras, aunque no metemos más porque también hay que considerar que Amalia Benavides Aguirre, con todo el nombre completo, siempre nos está ayudando a encontrar esas tierras que son necesarias para poder completar todo con tu estrategia. Te voy a dejar en la descripción de este video el mazo para que lo puedas exportar a la arena. Y antes de que pasemos a ver las partidas, te recuerdo que si no lo has hecho aún, es momento de que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no te olvides de dejarme un like o de regalarme un comentario, con eso me ayudarás a llegar a más personas. Y ahora sí, vamos a la arena, vamos a envenenar la arena, vamos a envenenar ese banquete para que quede intacto y vamos a ver qué tantas travesuras podemos hacer. Bien, pues nosotros comenzamos. Vamos a ver si se ve interesante esta mano. Me parece. Vamos a conservar. Por lo pronto, tenemos mucho caso del festín intacto, así que ya es algo, ¿no? En el siguiente tenemos que salir con tierra negra. Perdecín. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Hacemos el otro caso? ¿Hacemos la virtud? Yo creo que pueda hacerla tan grande, ¿no? Entonces vamos a... Por lo pronto, vamos a hacer nuestro juego, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve el buen sort. De todas formas, tenemos la fichita de la envenenadora, que le va a hacer pensar que tenemos un destrizar, creo yo. Creo yo. O solo ya se fue, ¿no? O solo ya no quiere jugar y ya. Ok. Mirrex. Ah, es cuando nos ponemos interesantes y hacemos como que tenemos el destrizar para ponerlo a pensar. No, que nada que pensar en realidad, ¿no? Tiene que hacer su juego, pero... Ahora sí, esa cría debe morir, pero también me preocupa el... Me preocupa bastante reparte tortas también, en realidad. Porque puede ser que la ficha nos ataque por bastante. Y yo, nada más estar pensando, tonto, no va a caer el envenenador. Envenenador. Bien, ¿eh? Bien. Y lo peor del asunto es que... Aquí vamos a matar. Repartir todas cuesta tres para hacer que el artefacto ataque. Aunque tendría que ampliar todo su mana y, bueno, pues con un mazo de vida. Ay, qué bárbaro soy. Cómo se me fue el... La hebra. A ver si no nos cuesta el juego, ese tipo de errores. Sí me hay artefacto, sentinela. ¿Ok? Yo creo que la sentinela nos va a pegar un... Buen mandarinazo en el siguiente turno. ¡Uy, Shelly! Qué buen robo, pero... No lo podemos bajar. ¡Qué mala pata! Ok, tiene protección, tiene goleta. Dice que la protección es lo más importante, porque este demás tiene mucha interacción, entonces... Y por lo pronto, pues, aguantar. Bruto. Goleta. Ok. Tal cual, toda la mano. Vamos a ver qué tanto podemos aguantar. Estaría muy bien robar un mandato de Geeks y una Tierra Negra, claro. Ok. Sí, ya no le sirve bien hecho. Bueno. Nos va a seguir pegando con su sentinela. Y con su galleta. Vamos a ver. ¿Qué tanto podemos ganar de vida? Dos. Ya le podemos matar al sentinela el siguiente turno con nuestra envenenadora, incluso sin... Sin utilizar su comida. Aunque también si robamos una Tierra Negra podemos utilizar la comida, ¿no? ¿Qué será más importante, matar al sentinela o matar a su bruto que no podemos bloquear? Creo que el sentinela es el que nos está haciendo el caldo gordo, dicen. Uy. Ándale. Roba lo que necesitas, ya sabes, no te preocupes. Para eso estamos, para dejarlos ganar. Seis, claramente. Cinco, perdón, sin bloqueos. Una Tierra Negra. O una Tierra, creo que cualquiera puede ser suficiente. Dos, tres, cuatro, cinco. Necesitamos... Si necesitamos la... Son dos de esto, cuatro y cinco. Si no robamos la Tierra para la envenenadora, todo por mi tontería. No vamos a poder hacer nada. Más galletas. Pues, ¿qué busca encontrar? Amalia. Bueno, por lo menos aquí vamos a poder encontrar la Tierra, aunque ya no sé qué tan útil nos vaya a ser. Ok. Y vamos a dejar hacer la envenenadora, la ficha de la envenenadora, ¿no? ¿Cuánto vamos de gan de vida ahorita? Dos, cuatro... Ah, pero no, ya está. Si no, sí lo podemos matar, ¿no? Van dos, uno, dos, tres, cuatro. Con este van a ser cinco. Sí, ya podemos. Matar a su... A su bicho. Ah, yo pensé que tenía alcance, ¿no? Luego me pasa que se me olvida. Ay, perdón. Seis, siete. Sí nos alcanzó. Y la Amalia, que ya es una maliota, ¿no? Bueno, al menos ya no aguantó tanta presión. Y como dije, la verdad es que con ese tipo de estrategia, o sea, trata de fortalecer desde abajo, ¿no? Ya en un juego avanzado se veía complicado que robara algo que fuera tan contundente. Tal vez una máquina impulsada pudiera ser, pero también ya con el removal y ya habiendo robado su protección de tamillo, parece que ya tenemos el juego en la bolsa. Bien, pues dice que nosotros comenzamos. Pues vamos a conservar. La mano es bastante buena, el término son las tierras. O sea, he tenido la suerte con las tierras que todos los juegos he salido así. Ninguna vez con unas tierras una salida decente en esos términos, pero bueno. Ya. Y luego Mirror, con el que sí sale bien, ¿no? Si no es el caso, vamos entonces a hacer el... Vamos a hacer la jugada de esta forma para, por lo menos, tener a nuestra malia que nos robe las tierras. Siguiente turno. Espero. Voz de los benditos. Esa voz de los benditos tiene que morir ya. Si no la matamos ahorita, nos va a ganar con esa. O quien sabe, podemos todavía utilizar la... La virtud. Digo, el mandato de Geeks. Pero no me voy a arriesgar. Honestamente, no me voy a arriesgar. Así que vamos a ver. ¿Será mono white o no habrá robado negro aún? No había bajado negro. Callejuela ensombrecida. Escruta 1. Ok, ya estamos iguales. Igual a ranas. Pues bueno. A ver si robamos la tierra. Ok. Juntas como tiene que ser, ¿verdad, Arena? Claro. Cuando no robas tierra, pero cuando robas, robas todas juntas. Está bien. Haz lo que quieras, no me importa. Elías Corp. Elías Corp. Ok. Amalia. Vamos a tener que hacer el mandato de Geeks. Va a morir nuestro bicho, pero si no matamos a Amalia, va a ser un tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? Ok. Y ella resolvió su caso en nosotros. No, qué mal show. Qué mal show. El tema es que si hacemos el mandato de Geeks, vamos a tener que quitar todo lo que está de nosotros lado. O sea, necesitamos ganar vida. O sea, necesitamos ganar vida. ¿Festín? Sí. Ajá. Ahora. Sin ataques. No, sin ataques. Bueno, ya ganamos las cinco vidas para el caso del festín también. El tema es que es este. Va a ser una ridiculez. Dos, cuatro, cinco, seis. Todavía podemos con la virtud de la perseverancia. Perseverar hasta que alguno de los dos se aburra. Vamos a ver quién se aburre primero, mi querido Matt. 33, 63. Yo creo que voy a ser yo. Honestamente. Pero. En aras del contenido vamos a tratar de aguantar. Ok. Dicha de comidas, aunque quiera ser para después el efecto. A ver. A ver, a ver. A mover la colita. Es una canción. Murciégalo. Me tiene que quitar el mandato de Geeks. Que por cierto, sí me pega bastante. Bastante. Ok. 27. Es una ridiculez este tipo de encuentros. Bastante ridiculo el asunto, diría yo. Ok. A ver, ahí son otros dos contadores para Amalia Benavides Aguirre. Dos, cuatro, seis. Necesitamos una tierra más. Gracias. Esto por aquí de la virtud. Shelly es buen robo. ¿Qué vamos a atacar con nuestra envenenadora? No creo que la va a dejar pasar. Como dije, esto va a ser este. Nos vamos a ir a ver. A largo. A largo plazo. Dos, cuatro, seis. Con el siguiente tenemos para hacer la virtud. Lo que lo obliga a destruir su caso del festín. Y a nosotros a matar a ese murciélago asqueroso del mal. Aunque también podemos haber atacado con Amalia, me parece. No lo sé. Que la podemos regresar con el experto en rescates. Vamos a ver qué va a hacer Matt. El tema es que la virtud es una cuenta regresiva. Si no tiene algo para interactuar con ella, es... Súper complicado, ¿no? Bueno, que mate a Amalia no nos hace nada, ¿no? O sea, lo que quiere hacer es matar a Amalia. Supongo. No le salió la cuenta. Y se rindió. Sale. No, bueno. Ahí está el... Ese soy yo. Un día llegando del trabajo cansado y haciendo puras tonterías, ¿no? Ya bien concentrado en mi estrategia y de repente no me doy cuenta que me faltan las tierras. Así, te entiendo, Matt. No te preocupes. Todos pasamos por ahí. Más seguido de lo que te puedes imaginar. El oponente juega primero. La mano no se ve mal, pues por lo menos ahora tenemos tierras. Vamos a conservar. Ahora vamos a ver qué pasa con Felt. O Felt. Ya no se sabe. Ok, verde. Más encantamientos. Encantado de conocerte. Kami. Vamos a tener que sacrificar a nuestro Elias Corp para matar a ese Kami. Si es que no tiene una osificación que regularmente va a ser lo esperado. Porque claro, así es la arena como le encanta jugarnos. Ok, no robó tierra blanca. Mala suerte. Osadía. Osadía o no osadía. 5-3. Pues sí, ¿qué te digo? Significa que ahora te va a hacer como 65-3, ¿no? Pero no sé si fue buena idea bajar primero eso antes que la tierra blanca. Y creo que lo que nos está salvando es que no tiene la tierra blanca. Y ahí la va a encontrar, por supuesto. Ahí está la osificación, justamente. Entonces, vamos a darle que pensar para utilizar esa osificación antes que con Shell Dress. Kami. No robó la tierra blanca, ¿en serio? Estás tan salado, mi estimado Fel. A ver. Yo creo que sí está salado el Fel, ¿eh? No puedo creerlo. Bueno, ese sí es el colmo de la salación, ¿no? Con la respuesta en mano y no robar la tierra blanca. Después de haber todavía utilizado el hechizo para buscar tierras, ya. No somos los únicos. El oponente juega primero. La mano se ve bien. Tenemos a Elías con Amalia. Vamos a conservarlo. Y Dice dice. Ok. Obviamente vamos a utilizar esto, entonces. Por una vez las tierras nos están favoreciendo. Hay que aprovecharlo. ¿Blanco? ¿Blanco con qué? ¿Blanco con blanco? ¿Blanco con blanco? De plano. Superescreva al ataque. A ver. Otra tierra. Pasa contigo, arena. No manches. No. Pásale. Ok. O sea. Ah, ok. Bueno, eso explica todo. Ahora entiendo todo, maldita sea. Baje la tierra negra. A ver, soy un tarado de lo peor. Ok. Digo que la vamos a tener que utilizar ahorita. A ver. Bueno, por lo menos el Escort se lleva a uno de estos fulanos, ¿no? Ajá. De plano. Pues vamos a bloquear, ¿no? Porque si no, nos va a matar con los contadores de veneno. Más rápido de lo que esperamos. Ok. Con la experta de rescates podemos regresar a Amalia y ganar bastante. Ok. Vamos a intentar, a ver. Claro que tú. Mira nada más. Qué belleza. Ya vamos a dejar todo eso ahí para que se haga enorme, ¿no? Mira, qué bonita es la vida. Literal la vida. Ok. Híjole, ese contaminador de tumefacto nos va a pegar. Con contador y toda la cosa. El tema es que necesitamos que muera esta señorita, ¿no? Si no, jamás a Amalia va a poder bloquear. Ok. Que se quede ahí, gracias. Ahora la pregunta es, ¿tendrá algún protector para el contaminador de tumefacto? Más allá del Skrelf. Porque si es así, pues estamos perdidos, ¿no? Ok. Vamos a... Pós de los benditos. Es 6-6. Chale, no me fijé. 1-2. Diablos. Y no me fijé, ¿eh? Estoy bien Waring. No me fijé qué tan fuerte era. No, este no. Ya creo que no me sirve. En realidad. Entonces. No me va. No lo vamos a poder matar. Caray. Pero bueno, al menos podemos matar a su Skrelf para que no le pueda dar imbloqueable, ¿no? Al menos, creo. No, sin ataques, gracias. Paso. Vamos, se me fue la hebra. Ay, virtuoso. Ok. O sea, ¿dónde está el truco? No sé, pero a ver. A ver. Y como, ¿para qué hizo eso? O sea, ¿pensó que no iba a bloquear o cómo? O sea, no, no. Juro. De verdad, juro, juro que no entendí. Digo, Spawn, que ya se vio muy atrás y ya fue un grito desesperado de auxilio. Pero bueno. De repente no se entiende la idea. Nosotros comenzamos. La mano es interesante. Vamos a conservar. Vamos a ver qué podamos hacer. Sobre todo porque empezamos, ¿no? Vamos al murciegalito. Que va a salir el segundo turno para molestar la mano a Deluxe. Y después vamos a intentar con Amalia. A ver qué sale. Mulligan. Qué bueno. Doble mulligan. Ah, caray. Doble mulligan. Eso sí es. O es combo o mucha mala suerte. Vamos a ver. Ahorita nos enteramos. Blanco. Inti. Ok. A ver. ¿Qué te traes? Bueno. Vamos a quitarle los refuerzos. Le rompemos el segundo turno por lo menos. Ok. Vamos a bloquear. Qué buen robo. Buen robo. Se me hace tan raro que un jugador de Boros con Vauca haga doble mulligan. El tema va a ser que justo ahorita van a salir de rango de mandato de Geeks y entonces, sí. Sin bloqueo. Necesitamos bajar a Shelly. Definitivamente. Ok. Juego de los benditos está bien. Ahora sí necesitamos power. Todo el power que se pueda, se agradece. Humano. ¿Por qué no bajó la otra... El otro encantamiento? Creo que es el momento de barrerle la mesa, justo. O sea, ya no me dio tiempo, pero era el momento de hacerle el mandato de Geeks para poderle destruir a sus dos criaturas antes de que bajaras otro encantamiento y terminar de barrer con lo poco que le quedaba de dignidad al pobre Dead Lux. Estamos de vuelta, hechiceros. Espero que las partidas les hayan gustado. El mazo es bastante divertido, aunque pues tiene como una ambivalencia bastante marcada, ya que en algunas circunstancias es muy poderoso, por ejemplo, contra estrategias de tipo agresivos, ya que la combinación de ganar vidas con removal, obviamente le pega enormemente a estrategias o mazos, como puede ser Monorred Agro o Boros Convoke. Por el contrario, puede ser muy malo contra estrategias de tipo controleras. ¿Por qué? Porque la realidad es que las cartas que pueden terminar con la partida, que son la voz de los benditos de Amalia, si las logran remover, el resto de los bichitos suelen no ser suficientes para terminar con la partida. Entonces, digamos que es ahí su talón de Aquiles. El tiempo promedio de juego tomado de la página donde tomé el mazo es de 6 minutos. Para serte franco, yo encuentro un poco más bajo el tiempo, aunque también he de reconocer, como lo he dicho en varias ocasiones, que yo juego muy rápido. De la misma forma, el porcentaje de victorias que nos presentan es del 59%, de tal manera que si conservas ambas estadísticas, terminarías tus victorias del día en 152 minutos. Demasiado tiempo, son dos horas y media, obviamente esto es bastante a considerarse. Mi carta favorita. Si bien es cierto que el festín intacto, este caso del festín intacto, es importante dentro de la estrategia y aporta bastante, la realidad es que, como lo dije en un principio, el verdadero motor de este arquetipo en este momento se llama Amalia Benavides Aguirre, con todo nombre y apellidos para que no se les olvide. La voz de los benditos no deja de ser una carta muy fuerte, pero desde que salió, se jugó. Esto, obviamente siempre hay que tenerla en consideración para este tipo de estrategias, pero no termina de cerrar las partidas de la forma en la que lo usa Amalia, dándote esa gran ventaja de cartas que representa el estar explorando. Obviamente eso es inmensamente fuerte. Explora, ya se me está yendo el... Sí, la que se pone a explorar esta señorita Amalia es porque es inmensamente fuerte para ponerte la ventaja de cartas con las tierras, o tener también la facultad de ver en el tope de la biblioteca y poder te acomodar lo que quieras robar, obvio, son cosas muy, pero muy poderosas. En términos generales de calificaciones del mazo, vamos a darle en velocidad 5, 2 horas y media, como dije, es bastante. Ganador de 8, casi o prácticamente el 60%, no está nada mal en un metajuego actual, con una consistencia de 9. El mazo regularmente te hace lo que tiene que hacer, lo peor que te puede pasar es que no robes a la voz de los benditos o Amalia. Como dije, las otras criaturas suelen ser insuficientes para terminar con la partida. Sinergias de 10, claro, cuando las cosas salen como tienen que salir, este mazo hace pero verdadera fiesta en el campo de batalla y puede aplastar a cualquier oponente. Y finalmente economía de 5, porque pues bueno, es un mazo bastante carito que tiene muchas cartas míticas y un buen número de cartas raras que son necesarias para que funcione la estrategia. Curiosamente le daremos al mazo una calificación de 7.4 para una estrategia que considero divertida, que vale la pena que tengas si no la has probado aún, pero que no alcanzaría a arañar los anales o los anaqueles de los tier 1 y yo creo, o a título muy personal, considero que se quedaría por ahí de un tier 2. Gracias por estar conmigo en este punto del video, si no lo has hecho aún, es momento de que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no te olvides de dejarme un like o regálame un comentario, pero si quieres apoyarme de forma directa, recuerda que te puedes hacer viendo el canal arriba de ese banner y en la descripción de este video te voy a dejar un link para que lo puedas hacer. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena, las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.